Este primer disco está dedicado a un tema como misterioso, complejo y antiguo como la vida misma del hombre sobre la tierra, el origen de la música. Pedimos por ello al oyente que quiera aproximarse a los documentos que hemos registrado como a rarísimos e insólitos ejemplos de aquella música, eco de una realidad milenaria lejana de nosotros. Los fenómenos que despiertan el espíritu de imitación del hombre son probablemente desde el principio aquellos naturales que lo circundan. Los rumores de las cascadas y del mar, el soplo del viento, el sonido producido accidentalmente por dos piedras que chocan contra el muro, los gritos de los animales hábilmente imitados se convierten en una ayuda valiosa para los cazadores hasta el nacimiento del lenguaje entonado. El sonido mismo de una palabra o de una frase tomado como término de comparación se recrea con los primeros instrumentos de viento, las cañas y las conchas del mar. Ahora las penabudeñas bailan. Fueguen de qué. Aparecen luego las primitivas llamadas o señales de caza. Alquí, 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 Alquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.